Liberty y Atlántico del Sur fueron dos emisoras de propaganda instrumentadas de uno y otro lado para desmoralizar a las tropas enemigas e influir en audiencias internacionales. Argentina decide poner en el aire una radio que vaya al mundo, pero sin decir que era una radio que transmitía desde Argentina, aunque tenía posturas pro-argentinas. Liberty es lo que se llama una radio de propaganda negra, porque vos básicamente no identificas el emisor. Y convocan a una voz femenina. Hello, I'm Liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from me and very close to us. I'm a Venus sandwich and South Georgian islands. I'm a voice, a spirit, a country. I'm who can partly say today, the world listens when Argentina speaks. Del lado británico se puso en marcha la radio Atlántico del Sur. Las ondas llegaban a nuestro continente a través de un enlace en la isla Ascensión, mediante un potente transmisor de la BBC. Llama mucho la atención cómo improvisaron acá desde lo técnico y desde la elección. Aquí Radio Atlántico del Sur. El diario informa que el ministro de Deportes británico ha dicho que no se ha tentado influir a las asociaciones a pesar de la crisis en las Malvinas.